Un nuevo llamado a la población a vacunarse contra la influencia humana realizó la directora del consultorio sur Lilian Gómez, debido a que en su establecimiento de las 1.800 dosis que entregó el Ministerio de Salud, solo han sido ocupadas 1.500. Según Gómez, este lento proceso se debe a que dos de los grupos que le corresponde la vacuna, es decir, las mujeres embarazadas con más de 13 semanas de gestación y los adultos mayores, han manifestado temor por los constantes anuncios que se han divulgado en Internet sobre los efectos secundarios. Por ello, Gómez realizó un llamado a la calma, ya que si bien la vacuna sí puede producir algunos malestares, no son preocupantes. El llamado es acudir lo más pronto posible, porque ya llega mayo con los fríos más intensos y recordar que el año pasado, ya en mayo, empezamos con varios brotes. Asimismo, la técnico paramédico y encargada del vacunatorio del consultorio Sur María Hidalgo manifestó que esta vacuna no contiene virus vivos. Por lo tanto, la población debe asistir a consultorios municipales, postas rurales, así como a vacunatorios privados de la región lo más pronto posible. Yo llamo a la población del consultorio Sur a vacunarse sin ningún temor, la va a proteger de la influenza estacional, más el virus del H1. Y es que para la directora del consultorio el tiempo es primordial, debido a que generalmente este virus comienza a circular en mayo. Frente a esto, los iquiqueños han acudido al centro asistencial. Por las gripes, por todos los bichos que vienen. Para que no me dé la influenza, por supuesto, por eso vine. Protegerme de todo, de la enfermedad, o sea, yo casi todos los años me vacuno y esto me hace bien para no sufrir la influenza o cualquier resfrío. Por otro lado, y para facilitar el acceso de la población a la vacuna, se ha dispuesto en conjunto con las áreas de salud de los municipios de Iquique y Alto Aspicio la instalación de puestos móviles. El caso de la tercera edad también se habilitó el centro de pago del Instituto de Previsión Social, en donde un equipo de salud está vacunando a quienes cumplan con los requisitos. En primera instancia, la campaña de vacunación permanecería hasta el 30 de abril, pero ante la baja asistencia del público, el plazo se extendió hasta la primera semana de mayo. Gracias. Gracias.